Bienvenidos a todos los miembros de esta comunidad del Colegio Mexiquense. Bienvenidos todos quienes nos hacen el favor de conectarse a este acto académico que se inscribe en el marco del 34 aniversario del Colegio Mexiquense y forma parte de las actividades de la decimoprimera Feria del Libro de las Ciencias Sociales y Humanidades. En esta ocasión, para presentar la obra colectiva Objetos Comunicacionales, Aproximaciones desde la Interdisciplinariedad, una obra coordinada por Luis Alfonso Guadarrama Rico y Carlos González Domínguez, universitarios distinguidos, miembros de nuestra comunidad de ciencias políticas y sociales. Autores también, junto con la doctora Miriam Herrera, quienes amablemente han accedido a participar en esta emisión para presentar y comentar la obra de la que son autores. En primer lugar, presento y se debe la palabra a la doctora Miriam Herrera, que es especialista en ciencias de la información y comunicación. Hizo su posgrado en esa materia en la prestigiosa Universidad París-3, Sorbona. Y es profesora de tiempo completo e investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus líneas de comunicación son educación y tecnologías digitales de la comunicación y educación y epistemología de la educación. También orgullosamente egresada de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Doctora Miriam, si es usted tan amable, le doy la palabra para que inicie este ejercicio. Muchas gracias. Gracias, doctor Edgar, por su amable presentación. Y bueno, como habíamos acordado mis colegas y yo alrededor de la presentación de este texto, Objetos comunicacionales, aproximaciones desde la interdisciplinariedad, me voy a enfocar básicamente en el texto del cual soy coautora y que tiene que ver precisamente con una revisión curricular, es la evaluación curricular de la formación en comunicación social, periodismo e investigación entre el deber ser y el ser en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, como ya lo mencionó el doctor Edgar, estoy adscrita a esta universidad y mis colegas, que una es especialista en ciencias de la educación y la otra en filosofía, nos dedicamos a querer hacer un estudio lo más serio posible evidentemente con las limitantes que siempre se presentan alrededor de cómo evaluar lo que hasta ese momento teníamos como formación en periodismo y comunicación, que es como se denomina la licenciatura en nuestra facultad, con miras precisamente a una reestructuración. Entonces, este ejercicio tenía un doble compromiso, por un lado hacer un proyecto completo que permitiera evaluar nuestro quehacer cotidiano en este proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor del periodismo y la comunicación, y por otro lado que nos permitiera tener resultados en esta investigación que se convirtieran en herramientas para poder participar en la propuesta de una reestructuración. Entonces, en ese sentido, pues lo que buscamos fue, por un lado, dotarnos de herramientas, por un lado teóricas y metodológicas, para poder abordar y enriquecer nuestros perfiles y llegar a esto que sería una especie de evaluación curricular, o una evaluación curricular. Entonces, vimos que lo importante, por un lado, era tener presentes, que por eso de ahí el título del texto, entre el deber ser y el ser, tener presente que si bien hay un currículum formal, también existe un currículum real. Más allá de lo que está escrito y de lo que se espera se practique cotidianamente en la universidad, dado que los actores sociales somos difícilmente permeables de manera rígida, pues bueno, hay algo que se mueve detrás de lo que realmente se espera en un plan de estudios. Y bueno, tratamos de integrar a los diferentes actores de este proceso de formación, por un lado, a estudiantes que ya estaban en fin de carrera, por otro lado, a egresados que tuvieron una participación bastante generosa en este estudio, y por supuesto, a profesores que trabajan en la licenciatura. Bueno, reconocemos, somos las primeras en reconocer que hizo falta integrar a empleadores. Yo creo que con eso se hubiese completado maravillosamente el trabajo, pero bueno, en su momento no nos fue posible integrar esa parte. En fin, quedó pendiente. Más tarde se llevó a cabo, ya que se realizó la reestructuración, se llevó a cabo y pudo completarse este diagnóstico que nosotros presentamos aquí. Y bueno, como la primera parte del proyecto lo que buscaba era ver qué estaba pasando con la investigación en comunicación en nuestro país y después poderla poner en confrontación con otras, pues nos dedicamos a poner el acento en cuáles eran los objetivos del plan de estudios y cómo quienes participamos en este plan de estudios, en tanto que estudiantes, profesores, egresados, etcétera, estábamos evaluando este plan de estudios. Entonces, me parece que en ese aspecto logramos proyectar en nuestro trabajo de manera cualitativa qué es lo que aprecian nuestros estudiantes, qué es lo que apreciaban nuestros egresados. Me parece que ya con una fineza más desarrollada, dado que ya se encontraba en el campo laboral, y eran capaces y fueron muy generosos en hacérnoslo saber, eran capaces de comparar qué es lo que les había servido, qué es lo que les había formado en muchos sentidos, no solamente a nivel de conocimientos y habilidades, sino también en cuanto a valores y qué es lo que les hacía falta. Entonces, me parece que en ese aspecto fuimos muy afortunadas en tener la participación de nuestros egresados. Luego, nuestros profesores me parece que también tuvieron una participación importante en el sentido que logramos un gran equilibrio entre profesores de tiempo completo y profesores por honorarios. Entonces, teníamos estas dos perspectivas interesantes de nuestros profesores en el plan de estudios, que también bastante generosamente fueron muy valorativos en lo que estábamos haciendo, críticos en lo que estábamos haciendo y autocríticos. Entonces, me parece que eso abonó para dar un panorama bastante interesante, dar a conocer el currículum formal y real de lo que era en ese momento en nuestra licenciatura en comunicación y periodismo, y que, insisto, nos permitió tener herramientas para la reestructuración. ¿Qué es lo que nosotros encontramos de manera general? Los estudiantes y los profesores aprecian una formación tanto teórica como metodológica en nuestro quehacer en la facultad, aprecian las materias prácticas que tienen y cuestionan el desgaste y también la falta de vigencia de algunas prácticas que se llevan a cabo en la formación y que al llegar al mercado laboral, pues, están en desuso. Y yo creo que esto es importante, sobre todo en los tiempos en que vivimos, donde el desarrollo precisamente de las tecnologías digitales, de la información y de la comunicación es muy cambiante, donde se va perfeccionando y se va enriqueciendo de manera muy acelerada. Y entonces yo creo que un aprendizaje que tiene que servirnos tanto a profesores como a docentes es que difícilmente vamos a lograr ofrecer a nuestros estudiantes una formación práctica en cuanto a desarrollo de habilidades para el uso, por ejemplo, de medios de comunicación que no sea rebasada. Es decir, yo creo que todas las generaciones en esta carrera de desarrollo científico y tecnológico que tiene que ver específicamente con las tecnologías destinadas a la circulación de información y a la facilitación de la comunicación, difícilmente habrá un plan de estudios que logre emparejarse con este desarrollo. Y entonces, ¿qué es lo que aprecian los estudiantes en este aspecto? Bueno, pues, que se les dote, estoy hablando de la parte técnica, que se les dote de habilidades que les permitan ponerse al día ellos mismos, es decir, desarrollar habilidades de aprendizaje más autónomas que les permite a ellos mismos ponerse al día de lo que está pasando con el desarrollo de las tecnologías digitales, de la información y de la comunicación. Pero de manera más cualitativa, tanto estudiantes como profesores y egresados, sobre todo los egresados menos los estudiantes, aprecian más tener una formación teórico-metodológica que les permite a tener herramientas cognoscitivas para enfrentarse a escenarios diversos. Evidentemente, esto se va a apreciar dependiendo dónde se ubiquen ellos laboralmente. Es decir, los estudiantes que se ubican en tareas más prácticas aprecian menos este tipo de conocimientos. Pero aquellos estudiantes que se involucran en tareas de producción de contenidos de cualquier tipo, tanto académicos como profesionales, aprecian que estas herramientas teórico-metodológicas puedan ser útiles en cualquier momento, ya sea para investigar, no necesariamente académicamente para publicar, sino también para producir contenidos en medios que les permitan investigar lo que ellos necesitan investigar. Aquí entra de manera muy puntual la formación que ellos tienen en la gestión, el uso y la generación de contenidos. Entonces, me parece que es algo que se va a valorar y que creo yo que se tiene que seguir valorando en los programas de comunicación en nuestras universidades contemporáneas. Y, por otro lado, esta formación teórico-conceptual que les permite tener una perspectiva crítica de lo que ellos están haciendo, tanto en su rol como profesionales en todos los contextos laborales en los que se insertan, como frente a los contenidos con los que ellos pueden comparar el suyo propio. Entonces, me parece que en ese aspecto es algo que, de manera general, podemos valorar. Cuando nosotros tuvimos el dictamen de nuestro trabajo, se apreciaban estos aspectos, sin embargo, se señalaba que era una evaluación de una sola universidad, y eso no lo podemos cambiar. En efecto, hicimos el diagnóstico de nuestra propia carrera en nuestra propia universidad, y se anotaba la, por así decirlo, la debilidad de no poder generalizar a partir de esta evaluación. En fin, nosotros hemos presentado el trabajo en algunos diferentes congresos académicos relacionados con la comunicación, y hemos tenido reacciones por parte de colegas de otras universidades que se enfrentan a las mismas problemáticas, y, de manera general, podemos decir que, no está escrito en el texto, pero sí lo puedo decir ahora, después de esta experiencia de compartir el trabajo elaborado, podemos decir que son las bondades y las debilidades que sufren otros programas de comunicación en nuestro país, y más tarde también, cuando nuestro colega Bruno Olivier hace la evaluación de toda la propuesta de la obra, dice que también en Francia pueden identificarse elementos similares en la formación. Es decir, puede haber una cierta tendencia en nuestras escuelas de comunicación frente a lo que nosotros vivimos como programa de posgrado. Y, bueno, otro de los aspectos que también me parece que está sobre la mesa en la formación de nuestros profesionales y futuros profesionales de la comunicación es, pues, que tenemos un campo de conocimiento bastante heterogéneo en muchos sentidos. Es decir, nuestros currícula pueden enriquecerse, ya sea inclinando la balanza a la parte práctica, ya sea inclinando la balanza a la parte investigativa, y me parece que en cualquiera de los casos sigue siendo igualmente enriquecedor. Esto tendrá que, evidentemente, ser evaluado por los estudiantes que pretenden ingresar a estas carreras. A lo que yo invito es a que trabajemos en la difusión clara de lo que estamos proponiendo como planes de estudio a nuestros aspirantes, por ejemplo. Dejarles claro qué es lo que implica estudiar comunicación. Ir rompiendo con este imaginario muy mediático, muy mediacentrista que se vive en la población, y ir valorando más estos aspectos más epistemológicos que también están incluidos en nuestro campo de estudio, y que también ofrecen una formación muy rica para nuestros estudiantes, independientemente que después se dediquen a cuestiones o más académicas o más prácticas. Una de las cuestiones que apreciaron bastante nuestros estudiantes ingresados en comunicación es esta sensibilidad ante las problemáticas sociales que vive nuestra sociedad, y qué es lo que un estudiante o profesional de la comunicación puede aportar para ayudar a ir solventando paulatinamente o por lo menos atenuando. Esta cuestión de valorar la pertinencia social de lo que hacemos en nuestra vida profesional, ellos la aprecian altamente. Y me parece que también es algo que tenemos que apreciar desde las universidades mismas y no dejar de hacerlo. Porque a veces las tendencias, sobre todo económicas, a veces nos hacen olvidarnos un poco de esta pertinencia social que debe tener la universidad, y me parece que es algo que tenemos que mantener presente en nuestra labor y en nuestras propuestas curriculares. Luego, otro de los aspectos que está, por así decirlo, en polémica, tanto en la evaluación que hicimos, después en la quehacer de destructuración que tuvimos, y en la socialización del trabajo que hicimos con otros colegas y otras universidades, es la necesidad o no de especialización que tienen nuestros estudiantes. Es decir, nuestro quehacer dejaba ver que los estudiantes solicitaban especialización, porque nuestra carrera tenía una tradición amplia en la formación en periodismo, porque surge como una carrera técnica en periodismo. Después hay una licenciatura que se llamó licenciatura en periodismo y comunicación, y ahora una licenciatura, la que evaluamos, que se llamaba en comunicación y periodismo, y que se reestructura y vuelve a llamarse en comunicación y periodismo. Y entonces decían los estudiantes, estamos como muy centrados en el periodismo, y creemos que hay otros campos de la comunicación, tanto académicamente hablando, como laboralmente hablando, que son poco abordados. Entonces, creo que hemos ganado mucho terreno en el campo de la comunicación organizacional en nuestra universidad, en el campo de la producción audiovisual también, y por supuesto, en el campo de lo que hemos denominado comunicación-educación, y más recientemente, educomunicación. Entonces, me parece que son elementos que han ido enriqueciendo. Así que sigue habiendo una demanda por parte de nuestros estudiantes de enriquecer el perfil de la carrera en producción cinematográfica, por ejemplo, pero creemos que todavía no contamos con los recursos humanos y materiales para ello. Se trabaja en ello, pero es un área de oportunidad interesante que puede integrarse a este mismo currículum. Se piensa también que puede ser otra licenciatura aparte. En fin, conocemos que a nivel nacional existen ambas posibilidades, incluso a nivel internacional existen ambas posibilidades, y entonces, pues queda pendiente en la agenda. Evidentemente, esto se responde no estrictamente a partir de un diagnóstico de este tipo, porque como sabemos, un plan de estudios se enriquece con base en aspectos estructurales, la infraestructura misma en nuestro campo de estudio es muy importante contar con la tecnología para hacer la producción audiovisual, por ejemplo, de todo tipo. Se necesitan perfiles docentes especializados también en ese sentido, y evidentemente, un diagnóstico que lleve a tomar decisiones al respecto. Entonces, bueno, son de los aspectos que me parece que son importantes. Un último aspecto que yo quisiera mencionar es que algunos colegas ya nos han dicho que han tomado nuestro estudio de manera seria para valerse, ya sea de la metodología completa o de parte, en parte de esta metodología que nosotros echamos a andar para hacer sus propios diagnósticos. Entonces, me parece que eso es algo que nosotras podemos valorar positivamente para hacer este tipo de trabajo de manera estructurada. Y luego, bueno, nada más para concluir mi participación, quisiera simplemente agregar que frente al diagnóstico que hace nuestro colega Bruno Olivier, pues encuentra, encuentra también pertinencia de lo que nosotras hicimos con algunas de las reflexiones que se hacen también en los diagnósticos llevados a cabo en Francia. Entonces, bueno, podemos ver cómo en este caso, siempre que hacemos una investigación cualitativa, sabemos que no podemos generalizar a partir de ello, pero poco a poco podemos sí dar cuenta que existe cierto eco en este trabajo para hablar de las problemáticas que vivimos cotidianamente alrededor de la formación de estudiantes en comunicación, en el campo de la comunicación, que es en sí mismo heterogéneo y complejo. Muchísimas gracias, quedo atenta a algún comentario o cuestionamiento que pueda surgir sobre esto que yo acabo de mencionar. Muchas gracias, doctora Miriam Herrera. Por supuesto, hay muchas dudas, inquietudes, pero sobre todo mucho entusiasmo por iniciar un debate en donde el tema que es de su importante la formación de nuestros estudiantes en ciencias de la comunicación también involucra el revisar varios supuestos que más allá de su complejidad teórica, de su abstracción, estoy pensando por ejemplo en las teorías cognitivas, en toda esta corriente que seguramente el doctor Carlos tratará de la dimensión ética en donde el lenguaje construye un discurso pero sobre todo en donde se construyen argumentos que pueden ser válidos a partir de premisas falsas como lo planteaba ya desde los años 80, 70 del siglo pasado la escuela de Raymond Boudon y de todos los teóricos de la escuela alemana fundamentalmente a partir de Simmel esta visión que parece muy abstracta muy académica de la construcción de una visión que a partir del lenguaje busque efectivamente caracterizar la acción humana desde perspectivas valorativas pero sobre todo con una posibilidad de entender o no entender una realidad que hoy es ya quizá una posrealidad o una realidad falsa o una realidad alternativa dentro de un mundo que cada vez se comunica mejor en términos de las tecnologías a las que recurre sobre todo a las que permiten como hoy la comunicación a distancia pero que también cada vez descomunica más porque reconstruye los referentes con los que la sociedad entendía y se entendía a sí misma es todo un tema muchas gracias doctora por su participación y le cedo la palabra al doctor Carlos González Domínguez que es doctor en ciencias de la información y comunicación también por la Universidad de la Sorbona en París es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y su línea de investigaciones el lenguaje el discurso el noticiero televisivo seguramente él bordará sobre algunos de estos temas que la doctora Bosquejo y que por supuesto están reflejados en esta espléndida obra colectiva de la que ellos nos vienen a dar cuenta objetos comunicacionales aproximaciones desde la interdisciplinariedad gracias doctor Carlos tiene usted la palabra muchísimas gracias doctor Edgar gracias por la invitación en difundir lo que hicimos es un libro reciente podemos decir editado el año pasado pero como todos sabemos es producto de muchos esfuerzos yo particularmente me voy a concentrar en este momento para hablar sobre el capítulo que se llama las ciencias de la comunicación una problematización de su construcción particularmente este trabajo fue escrito por un servidor y también por el doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico y por el colega José Manuel Montaño Galindo hay que decir que este trabajo fue derivado del interés por acercarnos por aproximarnos en lo que viene realizando esta disciplina ¿no? particularmente en México e incluso de una forma más focalizada en el centro de México ¿sí? porque bueno hay que siempre limitar ¿no es cierto? nuestros objetos de estudio Famecom que es una red internacional preocupada por el estudio y la conexión que hay entre el objeto familia y la comunicación venía desarrollando un banco de datos una especie de catálogo digamos de toda la producción en términos de publicaciones de la producción científica de las llamadas ciencias de la comunicación entonces ya se contaba con este banco de datos con este corpus empírico de producción científica lo que nos motivó justamente a plantear una pequeña investigación ¿no? sobre ese corpus ¿qué podemos pensar sobre la ciencia de la comunicación a partir de la producción que esta misma realiza? me parece que en un principio pues realmente los caminos eran diversos ¿no? o sea tener material publicable empezando es decir de diferentes géneros ¿no? lo que podrían ser tesis artículos de divulgación artículos científicos ciertamente ensayos memorias ¿no? todo lo que públicamente la comunidad de las ciencias de la comunicación viene realizando ¿no? era bastante ¿sí? entonces teníamos que concentrarnos en algún punto este punto fue decidido pensándolo en términos de género ¿no? entonces bueno si estamos si lo principal es ver digamos la parte sustantiva la parte interesante de lo científico pues justamente decidimos concentrarnos en la cuestión en la cuestión del género artículo científico porque bueno por definición este género esta producción del discurso es digamos la la clave maestra o mejor dicho el género maestro ¿no? de la producción es ahí donde se concentra justamente lo mejor en términos de una propuesta teórica metodológica ¿no? es decir el quehacer científico exhibido resumido trabajado expuesto públicamente ¿no? bueno entonces justamente el universo era bastante así que tuvimos que ir paso a paso tratando de seleccionar el material ¿no? ustedes comprenderán que las tesis la memoria pues estaban digamos descartadas si bien es parte de la producción científica no deja de ser digamos es parte de un proceso de formación o sea que no sería digamos de entrada o a priori al menos el producto deseado para observar lo que vendría desarrollando la comunidad digamos la comunidad que ya ha logrado un cierto estatus que justamente es válido su trabajo ¿no? esto digamos es un formalismo ¿no? porque ciertamente es desde las tesis donde ya justamente se van a proyectar lo que van a ser los artículos ¿no? la formación humana ¿no? de científicos justamente un paso importante es la generación de los trabajos de tesis pero bueno aquí lo que nos interesaba era el género artículo científico así que tuvimos que revisar todas las revistas ¿no? que Famecom había catalogado ciertamente había reubicado ¿no? como parte importante de la producción y observar justamente los artículos que tengan que ver con temáticas de comunicación ¿no? que de forma explícita o implícita se declaraban como un como estudio de comunicación ¿sí? entonces nos dimos a esa tarea y nos llevamos una sorpresa relativamente ¿no? una sorpresa que nos desvinculó un poquito digamos que está latente y que justamente vamos a decir algo y está en el capítulo del libro es que las revistas suelen incorporar en sus publicaciones en sus contenidos a título de artículo científico colocan ensayos ¿sí? entonces ese es un problema porque no porque si el ensayo científico se define como ese discurso que da cuenta de una investigación donde hay aspectos obviamente teóricos pero también aspectos metodológicos y sobre todo pruebas empíricas que sucede con con otros artículos o mejor dicho con otros ensayos que no justamente han desarrollado o no son producto de una investigación empírica o sea esa es la gran diferencia entonces esto nos condujo a que en realidad la producción científica en términos de artículo se reducía bastante revisamos 316 documentos de diferentes revistas y fuimos quitando material que no fuese un artículo científico y la sorpresa es que de 316 nos quedamos con 56 artículos realmente es sorprendente y es dramático esta cantidad los 56 artículos en efecto es un texto donde los autores o el autor declaran un marco teórico una problemática y hacen un modelo metodológico y dan pruebas los otros documentos que pasan a título de artículo en realidad lo son como ensayos un ensayo donde hay efectivamente y es por definición el ensayo es un ejercicio intelectual que propone diferentes formas de abordar la realidad de solucionarla quizá pero no trabaja el campo empírico de modo que esto es una prueba digamos que la comunidad en ciencias de la comunicación se dedica digamos a trabajar en términos de ensayo y eso efectivamente provoca preguntas ¿no? ¿cuál es la razón? ¿no? ¿a qué obedece este no proceder en términos de una consecución de investigación que me lleve al campo empírico y entonces trate de resolver algo? ¿no? aquí hay un problema que me parece que hay que investigar ¿no? quizá ahora mismo una hipótesis sería porque justamente la comunidad de las ciencias de la comunicación es todavía una comunidad en proceso de formación yo diría que hay una especie como de inseguridad teórica y metodológica para dar cuenta de la realidad así que nos las pasamos de alguna u otra manera más bien todavía en un terreno de especulación y con especulación no quiero decir que sea digamos un asunto de pura ocurrencia o de pura opinión sino más bien de una tensión intelectual y una tensión hasta filosófica necesariamente que no nos permite como quizá otras ciencias llevar a cabo de manera acampante de alguna manera el plano de la investigación empírica ¿no? ese es un problema que obviamente no abordamos del todo pero sí digamos señalamos ¿no? señalamos por eso justamente titulamos el trabajo las ciencias de la comunicación una problematización de su construcción entonces hay diferentes aristas que hay que tomar en cuenta en estos resultados de la producción científica ¿no? hay que observar entonces problemas de cómo es que las ciencias de la comunicación se viene concibiendo ¿no? y entonces hemos planteado o planteamos ahí que por un lado para algunos aparece como una ciencia praxeológica es decir evidentemente dedicada a la cuestión de la praxis y por lo tanto tiene que tener una utilidad un instrumentalismo ¿sí? y de ahí digamos derivan sus productos y por otro lado incluso un poco más alejado ciertamente por obvias razones una ciencia nomológica ¿no? todavía hay esos planteamientos en muchos de los trabajos que pudimos más o menos abordar porque digamos que no fue un análisis del discurso por cada uno de los trabajos sino simplemente fue un primer acercamiento de hecho fue un análisis de contenido para poder identificar más o menos ciertas vertientes de lo que implica hacer investigación entonces más que respuestas en términos de resultados que nos lleven a un cierto entusiasmo nos llevan a una serie de interrogantes que yo creo que son muchas vetas de investigación muchas vetas de mucho interés para los colegas para la comunidad misma porque justamente ahora recuerdo ¿no? una frase de me voy a disculpar porque no recuerdo ni el autor ¿no? que decía justamente las condiciones en las que se viene desarrollando las ciencias de la comunicación lejos de ser una desventaja serían una ventaja una ventaja porque siempre va a estar poniendo como en entredicho la calidad cientista de la disciplina ¿no? eso ante los ojos de las otras disciplinas que tienen ya un estatus ¿no? llámese antropología ciencia política sociología no se diga ¿sí? y que las ciencias de la comunicación entran como como a auxiliar a las otras ciencias ¿no? es más hay quienes se atreven a decir que las ciencias de la comunicación no son tal no es tal ¿no? porque no tiene un objeto de estudio definido no tiene teorías ni metodologías propias ¿no? entonces eso es complicado ciertamente pero justamente es lo que motiva a ir aclarando a ir profundizando y quizá en algún momento validar o mejor dicho reivindicar que las ciencias de la comunicación están aquí porque tienen algo o mucho que decir quizá en algún momento o al menos desde otra perspectiva como lo han hecho las otras ciencias ¿no? entonces finalmente este trabajo nos dejó esta enseñanza ¿no? de poder de seguir investigando ¿no? sobre lo que produce la comunidad ¿no? ya sea por ejemplo en términos de autores en términos de líneas temáticas u objetos de estudio en términos de tradiciones teóricas o perspectivas ¿no? que justamente sería como su alimento este o su alimento o mejor dicho su perfil que la sostiene a las ciencias de la comunicación y sin ninguna duda a través de los procesos de interdisciplinariedad ¿no? porque justamente eso nos conduce al título del libro ¿no? aproximaciones este interdisciplinarias ¿no? entonces los caminos las opciones de las ciencias de la comunicación parece ser que todavía son más amplias son más como diríamos más intromisas sobre la realidad social que otras ciencias que parecen que parecen tener objetos de estudio teorías y metodologías más específicas las ciencias de la comunicación ya muchos empiezan a reconocerlo son ciencias interdisciplinarias ¿no? y que justamente por tener un objeto de estudio inasible inaprensible ¿no? y que se ubique en cualquier otra actividad del ser humano ¿no? en el acto político en el acto social en el acto ciertamente antropológico ¿no? y bueno pues sería esto el asunto o el contenido de de este capítulo del libro ¿no? esperemos que quienes tengan nos escuchen pues les sea de de interés muchas gracias gracias doctor Carlos González como en la participación de la doctora Miriam Herrera se abren muchos temas sobre todo estoy pensando en los jóvenes que seguramente siguen esta transmisión a los universitarios que se están formando o que están a punto de optar por especializaciones en donde a su formación a su actualización disciplinaria se suma hoy más que nunca la necesidad de un debate amplio sobre el rigor de nuestra profesión la comunicación incluso pensando concretamente en el periodismo científico el recordar todos los avances que se ha tenido en la forma como se aborda como se entiende la necesidad de la objetividad en no solamente la enseñanza o la investigación sino también en el ejercicio profesional de la comunicación científica o de la comunicación de los asuntos científicos el cuestionarnos la validez de esta discusión actual sobre lo que pudiéramos considerar los temas los contenidos que debemos suponer son ya en un mundo lleno de incertidumbres y en donde finalmente es válido cuestionarse todo que sin embargo hay datos duros hay información empírica acumulada probada por sucesivos desarrollos científicos en diversas disciplinas que pueden hacernos entender que contamos ya con una base de conocimiento de verdades que no hay que cuestionar para precisamente conservarla como una base como un patrimonio a partir del cual se pueden generar nuevos abordajes y nuevos desarrollos en una sociedad en donde hoy todavía es válido para algunos cuestionar si la tierra es redonda o si la actual pandemia es o no es un problema real de salud pública siempre es importante que tengamos la posibilidad de discutir todos estos temas con la libertad y con el rigor que supone la vida universitaria gracias doctor Carlos González y cedo por último la palabra al doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico que es también doctor en comunicación por la Universidad Veracruzana maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana y es licenciado en psicología por nuestra Universidad Autónoma del Estado de México él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 1999 fundó la red iberoamericana de la investigación en familia y medios de comunicación y es autor de varias obras de libros de artículos especializados sobre familia salud medios de comunicación su pluma es muy bienvenida en las revistas de circulación nacional e internacional y muchos lo hemos seguido cuando ha escrito artículos de difusión de la ciencia y sobre todo de divulgar el ejercicio que todo universitario debería imponerse como obligación divulgar el trabajo los los problemas las aspiraciones de nuestra alma mater gracias Luis Alfonso tienes la palabra muchísimas gracias al doctor Edgar Hernández Muñoz por esta generosa disposición para moderar la presentación de esta obra que es una coedición entre nuestra universidad autónoma del estado de México y la casa editorial tintable una casa especializada en el campo de la comunicación y por supuesto doctor que recibimos con beneplácito este 34 aniversario del colegio mexiquense y que se haya abierto como en otras ediciones un espacio para la presentación de publicaciones en el campo de las ciencias sociales y humanidades y por supuesto valoramos muchísimo la participación de usted doctor por su sabemos de su alta responsabilidad en COMECID en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de nuestra entidad y lo valoramos doblemente muchas gracias por la por la conducción y por esta oportunidad de coincidir quiero dedicar mi participación en dos en dos partes en la primera voy a voy a comentar muy brevemente el el resto de los de los artículos que integran el la obra que integran esta publicación nuestra que es objetos comunicacionales y que nos tiene esta esta mañana del martes 27 de octubre y por supuesto que saludamos a quienes se estén conectando en esta transmisión es un trabajo felizmente coordinado con mi colega Carlos González Domínguez compartimos el espacio en la propia facultad de ciencias políticas y formamos parte del mismo cuerpo académico tenemos esa fortuna el cuerpo académico nuestro es sociotecnología gobierno y comunicación y por supuesto que debo decir que la la iniciativa de este de esta obra es fue despuntada y fue planteada originalmente por mi colega Carlos González Domínguez precisamente para trabajar con distintos colegas académicas y académicos tanto de nuestro país como fuera de él la obra está estructurada por seis textos en el primero acabamos de escuchar a mi colega un trabajo coautorado con él acerca de las ciencias de la comunicación y cómo están problematizadas y qué pasó con esta investigación que hicimos acerca de la producción científica en el género del artículo científico ya lo comentó muy con toda la experiencia el dominio y el conocimiento a mi colega en el segundo texto a cargo del doctor José Luis Arriaga Ornelas titulado de la indeterminación epistemológica y entrópica de los estudios de comunicación hacia la reorganización de lo fragmentado las y los colegas los estudiantes interesados en qué ha pasado con el desarrollo de la investigación científica en el campo de las llamadas ciencias de la comunicación cómo se ha desarrollado qué tiene que ver la manera en la que hemos empleado las teorías y las metodologías para hacer investigación y de qué manera ha impactado nuestro quehacer en la investigación desde las condiciones de las instituciones y desde el devenir cada vez más acelerado de los medios de comunicación de las tecnologías de información y comunicación y de la sociedad red indudablemente ha impactado este quehacer y eso es lo que se plantea y reflexiona Jorge Luis José Luis Arriaga Ornelas en su texto así que las y los interesados van a encontrar aquí un recorrido muy puntual que va entrelazando el crecimiento y la expansión de las universidades que enseñan comunicación los centros de investigación el debate de las teorías el surgimiento y debilitamiento de paradigmas para investigar la comunicación y que además lo hemos tomado de la sociología de la antropología de la historia de la psicología para aproximarnos y de otras disciplinas para aproximarnos a nuestros propios objetos de estudio en el tercer capítulo que ya también felizmente lo abordó una de sus coautoras mi colega la doctora Miriam Herrera junto con Edita Solís Hernández y la doctora Oliva Solís Hernández de la Universidad Autónoma de Querétaro pues el planteamiento como objeto comunicacional y como objeto de investigación es qué pasa con la formación que damos en las aulas universitarias y cuáles son nuestros desafíos y nuestros dilemas a la hora de decidir contenidos curriculares hasta dónde nos alcanza hasta dónde es viable que desde las aulas universitarias logremos ese equilibrio de formación teórica y metodológica y una primera aproximación una probada una primera zambullida al que hacer de los medios de comunicación porque nuestros estudiantes y egresados hace que temprano se enfrentan en el campo laboral al qué sabes hacer y qué te enseñaron en las aulas por supuesto que con todo el rigor teórico metodológico con el que abordan mis colegas hasta ahí con esta digamos primeros tres textos en los siguientes tres artículos comienza la colaboración muy muy afortunada también lograda pues por los contactos precisamente de mis colegas tanto de carlos gonzález domíguez como de miriam y esta trayectoria que traen en su formación de posgraduados muy afortunada en universidades en francia el cuarto capítulo titulado la investigación francesa sobre el medio y el discurso televisivo de la emergencia a su actualidad está a cargo de mis colegas y de floral río van a encontrar aquí la gente interesada las académicas nuestros colegas y nuestros estudiantes van a encontrar aquí un muy afortunado una muy afortunada revisión de qué ha pasado con la investigación alrededor del discurso televisivo la la televisión como tecnología como canal de comunicación pero también como fenómeno social ha pasado por distintas etapas desde un temor del desplazamiento de la radio pasando por un descrédito bárbaro recordaremos acá en México y en América Latina la etiqueta que se le colgó de la caja idiota luego pasando por la exigencia de la sociedad y demás para que la televisión cumpla un papel mucho más equilibrado apropiado que de cabida a distintas voces con una visión mucho más interesada en los fenómenos sociales y no solamente cultivando el capital y los intereses propios del capital hacen nuestros colegas hacen un muy buen recorrido una reflexión sobre qué ha pasado con la investigación particularmente en Francia sobre este medio y su discurso que es la televisión el quinto capítulo que integra esta obra que estamos hoy presentando en esta 34 aniversario es el etos en el texto noticiario televisivo articulación retórica semiótica y discursiva una aproximación metodológica a cargo precisamente también de mi colega Janet Valero y de Carlos González Domínguez aquí la gente interesada la gente que se dedica a la investigación se va a encontrar con una interesantísima reflexión de qué pasa con el texto de los noticiarios qué hay más allá de lo que se dice lo que se comunica y de lo que se trata de poner al día en las audiencias es solamente lo que se dice y la noticia que se comunica o también juega un papel fundamental cómo se presenta la noticia cómo se segmenta cómo se descontextualiza y qué papel juega el conductor esta esta suerte de de presentador de noticias que trasluce un lugar en la sociedad una credibilidad un descrédito o crédito sobre lo que dice como lo dice y cómo editorializa desde la propia actuación de quien conduce el noticiario y hacen una interesante reflexión al respecto y como lo dice el texto una aproximación de orden metodológica para digamos desmenuzar analíticamente el qué hacer del noticiario televisivo y qué duda cabe que quienes estén interesados en esta temática encontrarán abundante literatura pero este texto pone me parece al día una una propuesta por demás interesante para conducir a quienes se interesen en digamos desmontar las partes del noticiario y qué papel juega cada elemento integrante de esto que nos sentamos a ver todas las noches o que seguimos ahora a través de las redes sociales de twitter de facebook de youtube no se diga donde además circulan y recirculan estas noticias sin duda alguna hoy estamos frente a una circulación intensa diversa múltiple fragmentada contextualizada descontextualizada con credibilidad con bulos con falsas noticias etcétera por eso me parece muy relevante y cerramos la obra con un extraordinario ejercicio que hace nuestro colega de la universidad de las antillas es Bruno Olivier que se titula las ciencias de la comunicación en México y Francia entre cientificidad y demandas del mercado laboral y lo que hace nuestro colega Bruno al final de esta obra es recupera el quehacer y parte de lo que se puede apreciar de la investigación en México a través de lo que hemos sido capaces de producir desde el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación desde el CONEIC desde la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación desde la AMIC toda esa producción desde las universidades los principales centros de investigación toma toda esa base de producción científica y la compara contra la producción científica también de los principales centros de investigación en Francia y sobre ello encuentra por supuesto que diferencias pero también denominadores comunes que digamos en ese sentido nos fraternizan en los desafíos que tenemos en el quehacer de la investigación y abre pautas a mí me parecen esperanzadoras y que nos animan mucho a la relevancia que tiene trabajar en red trabajar con grupos trabajar con grupos que estemos interesados en las mismas temáticas trabajar entre países trabajar entre zonas entre masas continentales que nos ocupamos para podernos ayudar a pensar y a tener una mejor respuesta a comprensión o para encarar desafíos que hay en de las fronteras o acá en México tenemos desafíos similares yo les como parte como coordinador de de esta obra coeditada como lo he dicho por nuestra máxima casa de estudios la universidad autónoma del estado de México y el sello tintable les invito a su lectura pueden encontrar el texto en el propio portal de la de la casa editorial y desde luego de nuestro sello universitario y también lo pueden adquirir tanto en papel como de manera electrónica y la casa editorial pintable tiene ya algunas conexiones con distribuidoras de de la talla de Amazon para hacerles llegar la obra y solo tenemos la ilusión por supuesto como todos los académicos y académicas de del mundo me atrevería a decir solo tenemos la ilusión de haber escrito un haber producido un trabajo académico para que sea leído debatido y por supuesto cuestionado hasta aquí dejaría mi comentario y por supuesto siempre agradecido por la gran voluntad y la confianza de las 11 plumas que participaron en estos seis textos tres de la universidad de Querétaro tres de la comunidad de colegas de Francia y el resto de nuestra universidad autónoma del Estado de México y no tenemos más que un sentido de plenitud y de felicidad por estar en este foro tan tan importante este martes 27 de octubre en este 34 aniversario y del colegio mexiquense y con una extraordinaria conducción de nuestro apreciado doctor Edgar Hernández hasta aquí muchas gracias doctor Luis Alfonso Guadalbana Rico muy amable como siempre muy gentil estamos prácticamente llegando a la hora de transmisión le agradezco muy especialmente a Luis Alfonso su intervención porque nos ha dado un panorama de esta obra rica de esta obra que efectivamente refleja el sentir la visión el saber de una comunidad de académicos que a través de las redes y de los mecanismos interinstitucionales que reflejan a la alta academia se mantienen al tanto de los problemas los aborda proponen abordajes nuevos creativos garantiza esta vinculación de la investigación que como decíamos a propósito de la intervención de la doctora Miriam puede y debe ser densa conceptual rigurosa pero que al final lleva aplicabilidades lleva justamente a interdisciplinariedades ricas estimulantes para los estudiosos pero también a los que sin serlo están interesados en el fenómeno comunicacional sobre todo en esta época en donde la descalificación el suponer que el poder no se entiende con la opinión publicada con las voces discordantes esta pelea por las falsas o ciertas noticias todo esto constituye por supuesto un campo de estudio pero sobre todo un campo en donde se debe uno posicionar con el mayor rigor pero también con la mayor libertad para disentir para creer para construir nuevos referentes yo les rogaría a la doctora Miriam y al doctor Carlos si desean dar una última opinión me pareció muy inteligente y muy agradecible a Luis Alfonso que haya abordado no solamente el libro lo haya desmenuzado nos haya dado noticia de las otras autorías el que nos invita a leerlo sino un poco también el que cuando un libro se presenta sobre todo como en esta ocasión en el marco de una feria del libro es interesante que se nos diga por qué hay que leer por qué hay que enterarse por qué hay que debatir al final una presentación es eso una invitación una invitación a adentrarnos en un tema doctora Miriam doctor Carlos por qué adentrarnos en los objetos comunicacionales por qué leer un libro que desde diferentes perspectivas y formaciones y visiones nos recuerda que la nuestra es una ciencia viva que se está reconfigurando permanentemente en donde no hay verdades absolutas pero en donde hay que posicionarse y en ese sentido finalmente la mejor forma de entender este tipo de ejercicios como también lo decía desde el principio la doctora Miriam es desde una perspectiva absolutamente vivencial es un tema de vocaciones de proyectos de posturas de vida el enseñar el investigar el cuestionar el ejercer el difícil oficio del comunicador del periodista pero también es un tema el transmitir esa necesidad de esa posición sobre todo a nuestros jóvenes estudiantes que estoy seguro están escuchando esta presentación del libro objetos comunicacionales aproximaciones desde la interdisciplinariedad doctora doctor una última reflexión nos la regalarían por favor gracias gracias por la palabra nuevamente pues simplemente para cerrar me gustaría decir que la obra en general afortunada como trabajo colegiado desde mi perspectiva interdisciplinario también deja ver que en nuestro campo de estudio estamos en diálogo en muchos aspectos estamos en diálogo epistemológicamente hablando estamos en diálogo en la formación en la formación de nuestros futuros profesionales del campo de la comunicación y que además no solamente la obra muestra un ejemplo de este diálogo en el que participamos sino que invita también al mismo diálogo es decir ofrece avances de lo que estamos haciendo en investigación de lo que estamos haciendo en análisis de contenido de nuestros medios ofrece investigación de lo que estamos haciendo en la formación de nuestros profesionales y deja ver también que hay cuestiones que no podemos todavía afirmar de manera tajante es decir nos encontramos como campo también en construcción e invita a ser enriquecido y a ser como ya lo había mencionado nuestro colega Luis Alfonso Guadarrama invita a integrarse a este diálogo que nosotros estamos proponiendo entonces nada muchas gracias por el espacio una invitación a participar en las reflexiones que proponemos en este texto y por supuesto abierta a cualquier comentario y claro crítica también que se pueda desprender del trabajo que ofrecemos en este texto muchísimas gracias gracias doctora doctor Carlos sí muchas gracias yo solamente agregaría algo que afortunadamente vivo día a día en tanto que estudiante de comunicación digamos que no hay nada como trabajar con el lenguaje mismo con esto que es muy íntimo en el hombre el lenguaje la lengua los signos los símbolos entonces creo que más que referirme en concreto a la obra que hoy tuvimos la oportunidad de presentar yo diría de cualquier obra humana de cualquier publicación muchas gracias muchas gracias doctor no deja de asombrarnos la modestia con la que usted se llama a sí mismo estudiante de la comunicación a quienes conocemos su obra sobre todo el tema de etos del lenguaje y de la estructuración de la narrativa y del discurso nos resulta una muestra de sencillez muy digna de ser encomiada pero usted está lejos de ser un estudiante de comunicación es un referente y una autoridad como lo es la doctora Miriam y como lo es por supuesto mi querido colega amigo de muchos años atrás Luis Alfonso Guadarrama gracias a los tres por haber participado en este acto académico y les recuerdo a quienes amablemente nos han seguido que este forma parte de los actos de los eventos de la 11ª Feria del Libro de las Ciencias Sociales y Humanidades que seguirá proponiéndonos otros momentos de reflexión y de enriquecimiento hasta el 30 de octubre por favor sigan pendientes a través de la página institucional del Colegio Mexiquense y una vez más gracias a todos por haber participado que tengan muy buen día de la